caminando nueve días como tal y a él que sí puede caminar el más guerrerito pero yo le digo el guerrerito porque mira ha caminado bastante por eso de hecho que venía llorando ahorita en la subida que no papá cárgame cárgame como él ve que yo lo cargo a él él también quiere que yo lo calme si no lo puedo poner que lo cargue la mamá porque la mamá está embarazada también tiene siete meses y entonces cargar ese peso es imposible nos llovió el último día en la selva nos llovió fue amargo fue duro porque cuando llueve tú sabes que todo se moja la ropa se pone pesada los niños se mojan ellos se enfermaron y te voy a ser sincero mira sin que me quede nada en el cuerpo y en el corazón llovió desde las seis y media de la mañana hasta las cinco de la tarde que decidimos acampar porque ya no podíamos más nos acostamos no teníamos comida llegaron varias personas nos escucharon vieron escucharon los niños llorando nos dieron un atún como ya les expliqué nos dieron un atún nos dieron unos panes con eso fue que pudimos medio resolver y para ellos porque no alcanzaba para nosotros entonces mi esposa le hizo unos sueros a él con un poquito de agua que nos quedaba le hizo unos suelitos para poder hidratar porque ya todo el día lloviendo exclusivo le dio gripe pues ya estaban tosiendo y nosotros como hacían como un padre de a un niño llorar o toser o que le parte el corazón a uno nosotros ellos están claro de las cosas que pudieran haber sucedido en esa en esa trayectoria y decidimos salir pues con dios y la virgen con más nadie pues y como te dije ya esos ángeles que nos daban ese poquito de galleta ese poquito de agua ese pancito ese atuncito eso fue algo fue glorioso y todas las noches rezaban o le pedianos a dios porque el día siguiente nos dieron fuerza que pudiéramos avanzar no por nosotros sino por ellos por ellos 3 1 2 y 3 y